bien este proceso se le hace a los gallos ahora mismo son las 4 de la tarde se ponen comer un poquito verde para los 33 que lo que pasa Juan Carlos Fuerte dígame a ver buenas tardes públicos televidentes que no ven no ven, no escuchan y dicen ese es el público querido público querido, vean Juan Carlos señores vamos para acá esto es su bonita estos son de los gallos que van miren que gallo más bello señores gallo hermoso entonces como les decía estos son los gallos que se ponen un día antes se ponen en el verde como el verde para botar el 3D rejón se ponen a comer verde normal se duran unos 20 media hora con el camino dependiendo como usted la temperatura ambiente como usted la temperatura ambiente este hermano este gallo que compitió en el coliseo el lunes compitió con los boricuos este gallo hermoso este gallo hermoso 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 que sirve compite bien otro gallinito sumamente bello elegante miren que bien este gallo señor aunque esté bien tiene rato aquí el mundo tenía rato vea yo suyo vea copa vea yo suyo si si yo lo vi yo lo vi ya yo lo vi yo lo vi yo lo vi dime él nos quiere él nos quiere él nos quiere eso es lo que estamos mañana ahora hay cuatro alas aquí velo aquí hay cuatro alas hay cuatro alas es un gallo un gallo valiente vio ese gallo hay un monstruo le gusta es pero a mí me gustaba que tiene ese gallo miren qué muñeca este gallo señores yo no le voy a presentar entonces es ronquito este este gallo que le gusta mucho el gachito el gacho, el gacho, el gacho, le gusta mucho este gallo se limpia la cara y se le pone ahí se limpia la cara y se le pone ahí se limpia la cara se limpia la cara ¿tú tenes un dinero o nano? no, no, me voy a apuntar me voy a meter ahí dos minutos claro estos son los gallos que están próximos a se bañan se ponen tres días antes se va de un baño los gallos botan el estrés del lejón se deja el sol y después se deja tranquilo son de los gallos están pelados toca terminar se bañan mucho, mucho, mucho los gallos miren para allá ese gallo señora hay un monstruo hay un monstruo de gallo pavo está Juan Carlos fuerte señor entonces siguiente miren proceso los gallos que van para el club el día anterior del club se ponen en el sol o sea que se pone un poquito verde eso de las 45 la tarde comenzó está un poquito cuando estamos bajando media hora 40 minutos ellos piquen su vez y voten el estrés del rejón después de ahí se limpia la cárcel y tranquilo se desestresa es calvo que un poquito verde así sucesivamente después vuelve y se lleva su ritmo y mañana llega yo está menos estresado mucho mucho menos menos estresado ya ustedes saben señor entonces esta parte aquí es donde se vayan los gallos se bañan se le da su sol sucesivamente estamos con el toro mentado toro salud de todos los saludos de salud y ahora te quiero saludar a alguien lo digo me quiere saludar quiere mandarle salud a alguien que lo va a ver eso para suyo hay toro a la torita hay becerro a la vaquita pero no hay nadie que te quiero saludar fulano a su primo a la gente de como que se llama la población de la canela isabela sí claro la familia suya ramón es el encantador de donde donde lo vuelan donde lo vuelan son de puerto plata ubíqueme ubíqueme a por el teleférico para ya usted sabe hermanito hablamos ahorita y como está la muchacha grande grande cuando te la bolsa hoy cuando usted ganó señores señores vamos aprovechar ahora nada no tiene unos cuantos pollos que lo voy a poner a disposición de todos ustedes a buen precio y de muy buena línea muchos son de la línea de aquí de señores del mundo me tiene ya ustedes saben un proceso módico para todos los muchachos que estamos solicitando nano placer mi hermanito nos cuida mucho muchachones aquí nos despedimos con este vídeo ilustrativo denle en like me gusta y compartan ya ustedes saben